Estoy pendiente, estoy pendiente. Ahora cuando salgas a participar con mi mula y no lo hagas bien, la vamos a tener. Este sábado, Juan Ramón compitiendo bajo presión. Está todo el mundo pendiente de nosotros, ¿no? Hay que darlo todo. Yo me pongo para acá, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, hula! Este sábado, superamos nuevos retos en todo caballo. Pero no es bueno, hombre, estás portado bien.